Tenemos dos motivos para amar Vamos a bailar un disco recuerdo Esta noche con el sonido del presente Esto se llama, se titula El mundo de los dos ¡Vamos a bailar! ¡Fragancia! ¡Desde Clascalita a la Bella! ¡Pócale sabor! ¡Chula la guitarra! Esto se llama, el mundo de los dos Tenemos dos motivos para amarlos ¿Qué cosa? Tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto ¡Ay, que hablan tanto viudo! Pienso que esta vida es de los dos ¡Cuida el mundo de los dos! Debes entender Así era la vida antes Este amor que sentimos tú y yo ¡Vamos a bailar! Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¡Vamos a bailar sabroso! ¿Qué importa? Ahí le arreglas, ahí le arreglas Ahí le arreglas De los dos No importa quien quieran hacernos daño ¡Cordice! No importa porque ahora somos dos ¡El mundo de los dos! ¿Qué importa que la gente nos critique? ¡Qué chingales importa! ¡Qué chingales importa! Así decía el gatolín de los dos ¡Cuando el mundo era de los dos! ¡No importa que quieran hacernos daño! ¡Sí señor! No importa porque ahora somos dos ¡Venga a la guitarra! ¡Oye que sabroso! ¡Fragancias! ¡Disco Recuerdo! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Vamos a bailar el rebuto de los dos! ¡Que salen! ¡Ahora! Esta noche dedícasela a su novia Su esposa Su amante Que te haya traído el día de hoy La vida es de los dos ¡Pero que el mundo sea de los dos! Debes entender que no es pecado ¡Ajá! ¡Ajá! Este amor que sentimos tú y yo ¡Eso es amor! Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¡Escucha! ¡Escucha! ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? ¡Escucha! Esta noche para todos los suscriptores ¡Escucha! No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¡Vámonos a bailar! Esto se llama el mundo de los dos Esto viene desde Huamantla Huamantla, Tlaxcala ¡Fragancia! Tenemos dos motivos para amarnos ¿Cómo dice? Tienes un pasado como yo Sabroso Hemos sufrido tanto, tanto Esa noche así lo recuerdan los hermanos Mariano Barranco Sonido jitantano Tú debes entender que no es pecado ¡Escucha que venden las luces! Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados ¡Pero qué cosa! Es fácil pues ahora somos dos ¡Vámonos a bailar! ¿Qué importa que la gente nos critique? ¡Oye, qué importa! ¿Qué importa que se burlen de los dos? ¡Sí, señor! No importa que quieran hacernos tallos No importa porque ahora somos dos ¡Qué importa que la gente nos critique! ¡Oye, qué bonito tema del recuerdo! ¡A que se burlen de los dos! Desde la época dorada de los sonidos ¡No importa porque ahora somos dos! ¡No importa porque ahora somos dos! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Chula la guitarra! ¡Chula la guitarra! ¡Chula la guitarra! ¡Uma o se a ver! ¡Chula la guitarra! 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 ¡Chula la guitarra!